Para mí el color significa una posibilidad más de la expresión de mi trabajo. El color es una oportunidad de terminar de expresar y lo que quiere decir a los demás. Me enfoco en analizar cuáles son los colores que están de moda y cómo se verían aplicados a las prendas que quiero hacer y por otro lado recurro siempre a la inspiración. Mi tendencia de color favorita para el 2020 se llama Nuevas Formas. Me gusta mucho en primer lugar porque me ofreció la experiencia de la creación en un proceso creativo, lúdico y divertido para poder encontrar colores que relacionáramos a este año. Una serie de colores muy bien seleccionados para las personas que tienen dudas o que no tienen idea de cómo pueden utilizar el color o exactamente cómo pueden combinarlo. ¡Gracias!